Y amigos, es un honor, hoy han venido a divertirse al hormiguero Fernando Esteso y Andrés Pajares. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Perfecto, perfecto. Bueno, bueno, pero vamos a sentarnos, vamos a sentarnos, tenemos que hablar de este abrazo. Vamos a sentarnos, vengan por aquí, por favor. ¿Vaya? Ponte a mi perro. A ver, una cosa, a ver, antes de nada, es un honor, es un honor estar con vosotros, pero vosotros, es que os estáis bailando aquí, vosotros os lleváis fatal, os lleváis horrorosamente mal, hay una polémica con vosotros desde hace años, no os podéis ni ver. No, 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 que va todo lo contrario. Nosotros bailamos casi todos los días antes del desayuno. Antes de desayunar, nos bailamos dos piezas. Ahora han entrado, porque me han operado hoy de cervicales y de lumbares y claro. Bueno, tiene una denuncia cuesta. Si me agarramos, por maltrato. ¿Le has zurrado? Sí, le he dado, pero no le he dado lo suficiente. No, 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 no. No sé ni quién le ha dado. Porque cuéntanos eso, Andrés, un poco. Porque primero te abrieron la espalda, me gusta mucho cómo cuentas esto con detalle, porque la gente está cenando. Entonces, primero te abrieron la espalda, ¿no? Sí, el año pasado. El año pasado. Para hacer boca, para hacer boca. ¿Qué te hicieron? Pues me metieron unos clavos. Sí. Clavos grandes, ¿eh? En forma de E, de exceso. Parece que tengo dos iniciales de E. Sí, sí, sí. Me enseñó la radiografía y tienen la forma de una E mayúscula. Y digo, hombre, por fin estamos juntos hasta la de estos. Excesos. Y ahora hace un mes, pues el mismo doctor, que además es una maravilla, porque no se me hace. Fíjate que opera por delante. Me han metido tres tacos en las cervicales y no se nota. Te han puesto tres clavos en las cervicales. El doctor de la Torre y su equipo, hay que agradecer eso, me ha operado aquí. Bueno, es que te lo han maquillado, pero es que no se nota nada. Me gustaría ver un momento. ¿Por qué? Claro, está aquí, porque la raja te la han hecho por aquí. Sí, porque ya la otra estaba hecha. A ver, no se te nota absolutamente nada. Te han abierto de aquí a aquí, ¿no? Sí, han abierto aquí y trabajan por ahí. Entonces se han metido ahí y te han puesto... No te enteraste de nada, pero empalmas un poco las operaciones, ¿no? No, han sido casi seguidas. Ahora ya no empalmo. Ya estoy empalmado, ya no me falta operarse. Pero ¿puedes montar en avión o pita eso? Pues no he probado todavía, fíjate. No he probado. No he probado. Pero vamos, tienes que liar la manímonera. Por si caso me llevo la radiografía, tío. Claro, claro. Que soy yo. ¿Y cómo te lesionaste? ¿Fue haciendo el salto del tigre? ¿Fue huyendo de los paparazzis? ¿Cómo fue? Yo creo que fue cosas del calendario. Del calendario. Que va pasando, va pasando y se desgasta. Fernando, ¿tú también has pasado por una bronquitis aguda, hace nada? Pero no me han calabado nada. Pero estáis los dos para ir a las olimpiadas. Que no, que no. Podemos, podemos ir. Para... Bueno, aquí no se va a romper nunca. Para las olimpiadas de bronquíticos, sí. Este puede tener bronquitis. ¿Tú? ¿Pero lo mío? No, no. No, no, que no. Que quiere decir que me quiere tanto que no me lo da. Ah, no. No me lo da. Se lo queda a él. Oye, entonces, ¿no os habéis reconciliado en el anuncio de Campofrío? O que sí, nos hemos agarrado así porque hacía frío de narices. Allí era, vamos, vernos y desear abrazarnos entre todos y estar muy juntos, muy unidos, porque era horroroso. Y me da la impresión en la maraca gira que dice, ¿cómo se quieren estos? ¿Qué quieres y no vamos a querer? Lo que pasa es que hacía mucho frío. No, pero sí que en realidad fue muy bonito encontrarse todos así de repente. Sí. Pero bueno, yo creo que luego había así como una especie de que era un anuncio como si se hubieran reconciliado parejas que habían sido. Sí, estará la impresión. Y que habían dejado de serlo, pero entre nosotros, la verdad es que no. Pero entonces vosotros nos llevamos. ¿Os lleváis bien? Nos llevamos de maravilla. Siempre. ¿De siempre? Siempre, porque... ¿Y quién habrá montado esta colega? Siempre porque no hemos sido pareja. Hemos sido dos hombres que tienen nuestra carrera por separado, tenemos nuestra carrera por separado. Fuimos una extraña pareja. Exacto. Hicimos una obra de Neil Seymour. La extraña pareja, la obra de Neil Seymour. Magnífica obra dirigida por José Osuna. Y bueno, la verdad es que todo lo que hemos tocado juntos también ha sido... A veces nos preguntan, a veces nos preguntan, ¿ustedes cuántas películas habrán hecho? Y yo digo, ¿cuántas cree usted? Y dice, no sé, ¿60, 80? No, ¿9? ¿Solo 9? ¿11? ¿11 te salen a ti? A ver si habéis hecho dos películas sin daros cuenta. Ah, ya sé lo que va a ser, ya sé lo que va a ser. Una producción que hicimos de teatro. Yo te digo, ¿Los Vingueros? Una. ¿Los Energéticos? Dos. Yo hice Rocky III. Rocky III. ¿Los Liantes? Cuatro. ¿Los Chulos? Cinco. ¿Todos al Suelo? Seis. ¿Padre, no hay más que dos? Cien. ¿El Currante? Ocho. ¿La Lola nos lleva al huerto? Nueve. ¿Ajítese antes de usarla? Diez. ¿Los Caraduros? No. No, no. Bueno, Caraduros no. Esas que no es de ninguno de los dos. No, ya está. No, no, no. Espera, espera, espera. Fueron nueve películas. Lo que ocurre es que el currante y el hijo del cura, hicimos un cameo en uno al otro. Ah, amigo. Claro. Pero película, película lo que es, película de cobrar, porque el cameo se cobra... O poco o poco. No, nada, nada. Como aquí. No, nada, aquí nos pagan con mucho. ¿Eh? Nos pagan con el cariño, con todo el... No, qué bonito. No, 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 no. Por favor. Por favor. Yo estoy deseando venir aquí para jugar, para ver a trancas más altas. No, no, si a mí el cariño me lo dice. A pasármelo bien. Yo quiero pasármelo bien. Yo he venido a pasármelo bien. No, pero yo, cariño sí me diste. Cariño te da un montón. Mucho, mucho. ¿Cuánto? No me puedo quejar. En realidad, es que nos conocemos, Andrés y yo, nos conocemos desde que teníamos 19, 20... Menos, menos. Tú menos. Menos. Menos no lo quería decir, hombre. Pero sí, sí. Soy un poquito más joven. Bueno. Y la verdad es que ya desde entonces, de tierna infancia, pues ya nos admirábamos y, bueno, y trabajamos juntos, aunque cada uno haciendo su número por separado. Hicimos también un musical, ¿verdad? En una carpa maravillosa. Sí, sí, en vivo. Hicimos también una campaña publicitaria de Thompson, sin Tom ni son. Hombre, me acuerdo. Thompson, sin Tom ni son. Sí, en blanco y negro la tele. Sin Tom ni son. Hombre. Sí, señor. Y también sois los máximos exponentes del destape. Un poco de la era del destape. Siempre rodeados de mujeres medio en pelotas. Pero, pero, tengo que decir que vosotros nunca hicisteis, creo yo, un desnudo integral. Nunca. Nunca. Siempre ibas con Gallumbos. Siempre. El chivato, el chivato. El culito. Él ha enseñado el culete. ¿Me has enseñado el culo? Sí, 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 sí. Lo enseñé en una película. Es que tengo, mejorando lo presente, tengo un culo precioso. Sí, claro, pero, pero como no dio la cara, nunca se supo que era él. O sea, que sí que, o sea, pero, y era muy duro, Fernando, rodar estas escenas, o sea, señoras desnudas, fantásticas, extraordinarias, y vosotros, bueno, voy a trabajar, ¿qué voy a hacer? Le tocaré las tetas un rato. Qué violento. Por exigencia. Es que era muy violento, o sea, era la primera vez que se hacía y piensa que en aquel entonces, casados, totalmente casados, pues lógicamente había que esperar qué es lo que pasaría en casa. Y entonces, así como yo, iba al rodaje con tres calzoncillos cosidas la bragueta. Pero no por nada, sino por acelerar el rodaje, o sea, que no hubiera que parar nada de eso. Pero que sí, hemos sido los únicos, los únicos que hemos hecho el amor en pijama, con calcetines, con camiseta, con calzoncillos, o sea, es increíble. O sea, hemos puesto cara, cara de hacer. Cara de hacer, pero nunca, pero no hemos hecho. Nunca, y tal. Y las socas, Andrés, las socas de vuestras películas eran reales o eran murcianas teñidas de rubio. ¿Qué? Las suecas, las suecas estas. Ah, las suecas, es que no eran suecas. No eran suecas. Ya me imagino. ¿Qué va? Bueno, hubo...